Noches, las estrellas nos oyen cantar, lejos, lejos, brillantina que cae sobre el mar. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. Nuestro bondi es un barco venero, siempre avanzando, y la luz está hablado en la noche de nuestro padre. ¡Gracias!